Hola que tal amigos, vamos a reaccionar a la nueva temporada de Fortnite, capítulo 5 Si se preguntan, mira, ahí está mi foto Si se preguntan por qué está la cámara así Bueno, es porque se me añó el cable de la cámara de computadora, aún no lo he comprado Así que vamos a estar con el VTuber y con mi cara asombrado Gente, es la primera vez que entro a esta temporada No he visto nada, por ahí, más lo que estoy viendo ahorita mismo Que hay un muñeco de Lego y todo ¡Ojo! ¿O qué banda? ¡Ojo! ¡El trailer! ¡El trailer no lo he visto! Yo sé que salió hace días, pero hasta ahora no lo he visto ¡Uy! Vale, trenes subterráneos ¡Oh! ¡Johnson con barbe, bigote! Y tiene las chapitas de Fortnite OG que yo también tengo ¿Y esto? ¿Y esta base secreta? ¡Nanan! ¡Nana! ¡Tenemos a tu banana! ¡No! ¡Secuestraron a Bananín! De eso a esta temporada De rescatar a Bananín Pero todo el lore anterior ya valió madre si se dan cuenta Ahora es misión rescatar a Bananín Y el pasado ya no importa Contra cultura Nada La traducción está fea Será que le dejen en Underground ¡Captura del tren! ¡Ojo! ¡Qué épico como el Warzone! ¡Oh! ¡Escudos! ¡Qué guapo! Llegan accesorios para armas al fin Después de dos años que se filtró Vale, los escudos van a estar difíciles pelear contra ellos ¡¿Qué?! ¡Puedes escalar como Zelda! ¡Se agarra de la pared! ¡What the fuck! ¿Y eso? ¡Es oscura! Combate con el filo anclador ¡Ah! ¡Es como un gancho! Vale, es parecido a los ganchos que ya tenemos Pero distinto Y también daba vueltas ¡Ojo! ¡El escudo lo lanza! ¡Hay demasiadas cosas! ¡Ah! ¡Obviamente! ¡Solid! Snake Metal Gear Solid ¡Y nieve! ¡Va a estar nevando el mapa! ¡Qué guapo! Espero que sí esté nevando el mapa Y no sea solo el trailer ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¡Trailer de Lego! ¡Trailer de Lego anda! Mira, le cayó un leguito a la... A la bombardera Y se convierte en Lego al tocarlo ¡Lol! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Una llama Lego y muchos Legos ¡Épico! Vale, ¿y cómo desbloqueo? ¡Lego Ferdad llega el 7 de diciembre! ¡En tres días! ¡Una aventura de control! ¡Uh! ¡Qué guapo! Ya quiero que llegue Vale, obtener pase de batalla Vamos a reaccionar también al pase de batalla Pero ya por encima Hemos visto algunas cosas ¡En cuatro días! Y en cinco días Llega Rocket Racing Y en seis días El festival ¡Oh! Hay demasiadas cosas Por hacer en Fortnite Ok, reaccionamos a este trailer De Peter Griffin Examen físico no aprobado ¡Fallado! Mi abúsculo está haciendo examen A... ¿Cómo se llama? A Padre de Familia No me he visto esta serie Pero sé que es medio patana ¿Vamos a ganar músculos en 30 días? No tengo tiempo ¡En una hora! ¡Uh! Yo necesito ese manual ¿Tampoco? En una hora sí, pues Sorbo de jugo Expira en 2021 Y expiró Hace como dos años expiró ¡Ojo! Yo necesito eso, anda Creo que le hicieron musculoso Para que sea alto Porque si no era alto el personaje ¡Oh! La llegada de Peter Griffin A... Fortnite Claro, es que su personaje tal cual Es patuchito y regordete Entonces no cabería bien en el juego Porque todos los personajes son largos Entonces por eso le hicieron musculoso Bueno, anda Vamos a ver si en la tienda de objetos Ya están las skins de... Ok, vamos a ver pase de batalla también Pero quiero ver si están las skins de... Uy, Sky Invernal Yo la quiero Yo quiero esta skin, gente Pero no tengo pavos Necesito comprarme pase de batalla primero Ahí está la skin de Momo-chan Pase de batalla ¿Y los Legos cuándo vienen? ¿Será que el 7 de diciembre recién llegan las skins de Legos? ¿O será que nuestras skins ya tienen estilo de Lego? No A ver, a ver Yo vine al trailer a Midas Dime que Midas ya tiene Lego A ver Ojo No Pensé que Midas tenía estilo Lego F Ok, banda Ahora sí A comprar el pase de batalla Pase de batalla A la tienda Aquí está Eh Pero antes Siempre Antes de comprar el pase de batalla Tenemos que irnos para atrás Ir a la tienda Y aquí abajo De la derecha De utilizar el código HoriSak Pero menos mal Tengo un código De pavos guardado Ok, gente Ya tenemos los pavos Ahora sí A comprar el pase de batalla Ya saben Verificar Código Jorizo 515 Obtener pase de batalla Comprar pase ¡Vamos! Esta vez No me voy a comer los 100 niveles Sino ahora sí Quiero ir desbloqueando De uno en uno Mantener presionado Y ya tenemos Pase de batalla Desbloqueado Let's go ¿Y esta skin? Ah, ni siquiera he visto Lo que trae el pase de batalla Bueno, ya vamos a ver Le voy a equipar a esta skin Hope Se llama Esperanza Ok, ¿qué es lo que trae el pase de batalla? Vamos a descubrirlo Página 1 de 4 Ah, apenas compré el pase de batalla En la skin de acá Mira, pantalla de carga Que no Ah, es la que está aquí de fondo Una mochila Se parecen a muchas De las que ya tenemos Picos El ala delta ¿Y esto? ¡Ojo! Hace un juego de luces Se parecen a los bailes De StumbleGuys No, mentira, gente Ok, vamos a ver el siguiente Ya tenemos la skin ¿Pero qué se supone que es ella? Causa problemas Cambia el mundo Ok Interesante No, la verdad No es nada interesante La música Represionate A la contracultura O sea, únete a lo underground Aquí es una chica rosa Una chica fresa Vamos a ver qué más tenemos El tigre Ah, esta es colaboración de Fortnite Por sus caritas, ¿verdad? Mira, con las garras Ahí está el Su, su, su Caritas de Kodoks Oye, se parece el traje A los de Midas, ¿no? Negro con doradito Nada hará que cambie sus rayas Ajá Puede usarse en Fortnite Festival Batalla de Capal y Rocket Racing Épico Y este dice Siempre debes saber cómo se juega el juego Ah, ¿será que en vez de Miaúsculos Este es el Tigreúsculos? Espérate, ¿cómo se llama? Que no he visto un nombre ¿Se llama campeón? No, se llama Oscar Oscar se llama Ah, a lo mejor el yate que se filtró que iba a llegar Sea de él Obviamente está buena la música Es como una versión de Midas O de Miaúsculos Sí, sí, mira Tiene su estilo de espectro Obviamente es inspirado en En lo del ego Alteriego No, ¿cómo era? Espectro y Sombra Jones Vengativo ¿Todo listo para romper las reglas? Perdido Han secuestrado a Nanín Va a vengarlo Oh, esta mochila está guapa Un emblemático renegado En busca de venganza Ahorita que me acuerdo Dijeron Al final del evento habría algo Que cambiaría todo Por completo Una gran revelación No hubo ni madre Solo revelación de lo que todos ya sabíamos Que iba a llegar el modo Lego Modo carreras Y modo musical O sea, la verdad no sentí ninguna gran revelación ¿Y ustedes? Siguiente Jones Bitono O sea, doble tono Solo blanco y negro No, pues también tiene rojo Es un emblemático renegado Ok Este es el logo de este Jonesy Jones on the ground Ah, es como una historia Mira, aquí hay una historia Un lore Esta vez no se trata de salvar al mundo Ya no quiere salvar su mundo Ahora solo trata de salvar a un amigo Ok ¿Y este quién es? Nisha ¿Quién es Nisha? Un adulto honorable en una sociedad Sin honor Es como estos que entrenan Con, ¿cómo se llama estas de paz? Florete Florete, florete eso Está guapa, está guapa la skin Me gusta Ojo Fling Eh, Disney Plus Estás en Disney ¿Y esta? ¿What? Se parece a estos del juego del calamar Los ricachones que apostaban ¿Y este? Oh, es la versión masculina de ella ¿O no? No, no Corazón de diamante Nervios de acero Montesco Ok No, no, no No explica nada con su descripción Vale, hay un lore Las fantasias de carga Ocultan de carga Ocultan un historia O sea, ocultan un lore Eh, con la mansión Este personaje más Vale, y este Ojo Se convierte en trono de diamante Trono de diamante El asiento de tuve Está guapo Esto Oh, todo de diamante En vez de vidas Que es oro Es el tipo de diamante ¡Mamanto! Este es una copia de Midas Tiene una cicatriz En un ojo izquierdo Aunque sí tiene los dos ojos Tiene cabello rapado a los lados Es el jefe De alguna casa Poderosa Pero él es de diamante Y mía es de oro Sin muchas referencias Y ahí está Peter Griffin Mamadísimo De un sorbo se volvió mamado Oye, está genial Está en la mochila Es como una llama Y el perrito de la serie ¿No? Esta pantalla de carga está guapa ¿Qué más tenemos? Y esta chica ¡Valeria! Yo tenía una amiga llamada Valeria Pero no se parecía a esta Juego con fuego Es como estilo de fuego Y corazón de fuego Corazón ardiente A ver, vamos a ver el siguiente ¡Oh! ¿Qué? Carros ¿Cómo? ¿Qué? Para el modo carrera Nivel 82 Pantalla de carga Pagos Y un auto Para la versión Rocket Racing Carros serialistas Para impactar ¡Qué guapo! Y se puede usar En batalla de acampar ¿Qué? Será como una skin Para nuestros vehículos Bueno, no lo sé Ustedes seguro ya jugaron Y ya sabrán de qué va Pero yo todavía no he jugado El Battle Royale Ya voy a probar Ok, este está guapo Número 1 ¡Uy! Este está aún más guapo No manches ¿Y esta? Ah, esta es la skin Nivel 100 ¿Qué es esto? La chica en llamas De juguetrans Nah ¿En serio? Esta es la skin En nivel 100 No, la verdad Qué decepción A no ser que O sea Tal vez en el lore Tiene una Una historia importante Una jefa de la mafia Cosa por el estilo Perdón La veo muy genérica Una chica bien vestida Y ya No sé La noto muy genérica Esta skin Como para ser En nivel 100 Tranquilamente Podría ser una skin De 800 pavos De la tienda Vamos a ver Las recompensas adicionales Afilar el cuchillo Ahí es la hermana De la skin En nivel 1 Dicen Ah, la hermana de ella Ojo, que ya se sabe En el lore Yo todavía no Está afilando Está el soplete Otro color Está el malvado plan De magnífico No, magneto ¿Cómo se llama? Una carta de Yu-Gi-Oh Ah, no ¡El Kraken! Un Kraken Ha llegado A Fortnite Mira, hay un Kraken aquí Llame cuando me necesites A ver si este está guapo ¿Y este? Una versión robótica Ok, ¿y este baile? ¿Ese baile dónde lo he visto? Ese baile me parece haberlo visto En un dibujo animado Está cool Está cool ¡Momento! ¿Sabes cómo puede estar mejor el baile? Ya te la llaves Oh, que tiene tres estilos ¿Cómo que tiene tres estilos? A ver, banda Vamos a ver si es un buen baile ¡Efectivamente! Si es gaming, banda Así es, banda Hoy ganó el gaming Hoy ganó el cine ¡Ey! Hoy ganó el gaming Hoy ganó el cine, gente Fortnite Fortnite definitivamente El mejor pase de batalla Que puede existir ¡Qué buen! ¡Qué buen pase de batalla, gente! ¿No? Sí valió todos los pagos Bueno Ahora sí Sin distracciones Y el estilo verde No, es que no me gusta el verde Una mochilita Ah, es el baile Peter Griffin Las mochilas deberían ser eternas ¿No? Y un coche con más colores ¡Qué bendición! Ok Y signo de pregunta Este es mi skin favorita La de signo de pregunta Ok, raza Espérate ¿Por qué me sale Tres estilos de Chonley? ¿Será que Chonley También va a tener Lego? Mira, sale tres estilos ¿Sí ves? Ah, no Son tres puntitos Son tres puntitos Para elegir otra cosa Ah, no son tres estilos Anda, falsa alarma Ok, gente Acabo de reaccionar A todo lo que trae La nueva temporada El pase de batalla Y ahora Vamos a jugar Mi primera partida Cero construcción Crucificatoria No vamos a darle Pero eso lo verán En el próximo video Así que Suscríbete Y te da la campanita Ya que dentro de poco Subiremos mi primera partida Aquí mismo a este canal Yo soy VersaGlo15 Espero les haya gustado este video Dale like, escríbete Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil